Un saludo muy especial para todos los lectores de aquí en Ike.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un recuento de las noticias más importantes de este 28 de junio. El Senado aprobó el proyecto de ley que se propone proteger los páramos del país. Ahora espera la sanción presidencial. En tendencias en el Día Internacional del Orgullo LGBT, la modelo Teddy Kim Liban confiesa sus secretos de belleza. En deportes, la Selección Colombia logró derrotar a Senegal con gol de Jerry Mina. Ahora, en octavos de final, se enfrentará con Inglaterra. En política, el Gobierno demandará ante la Corte Constitucional los artículos de la JEP modificados por el Centro Democrático. Para conocer más sobre esta y otras noticias, no olvide que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.